que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Quiero leerles el decreto protocolario número 873 del 1 de noviembre de 2019, por el cual la Alcaldía de San José de Cúcuta otorga de manera especial la condecoración Juan Arrangel de Cuellar, en segunda categoría, al Colegio Nacional de Periodistas, en el marco del 25 Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en la ciudad de Cúcuta. El alcalde de San José de Cúcuta, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que la condecoración Juan Arrangel de Cuellar, se creó para galardonar a los servidores eminentes de la ciudad como a destacadas personalidades e instituciones por acciones dignas de reconocimiento, concebida en tres categorías de mayor a menor, especial, primera y segunda. Por tal razón, el alcalde de San José de Cúcuta, en uso de su discrecionalidad, haciendo eco al sentimiento ciudadano de honrar a quienes han demostrado sacrificio y entrega en todas las acciones emprendidas en pro de la comunidad, de velar por la transmisión de la información veraz sobre las diversas situaciones que comprenden a la ciudad, el país y el mundo, decide reconocer a tan prestigiosa organización. En la actualidad, cuenta con un registro de 1.835 periodistas en todo el país, la más numerosa y la más prestante del periodismo en Colombia. Y valorando el cúmulo de actividades adelantadas en estos 62 años de institucionalidad del Colegio Nacional de Periodistas, entiende la Administración Municipal de Cúcuta que es su deber reconocerle y exaltarle. Decreta, artículo primero, otórguese la condecoración Juana Rangel de Cuellar en segunda categoría al Colegio Nacional de Periodistas a propósito de sus 62 años de vida institucional al mismo tiempo que se les declara huéspedes ilustres de nuestra ciudad. Artículo segundo, la condecoración será impuesta por el alcalde de San José de Cúcuta o su representante en ceremonia especial dispuesta para la ocasión. Comuníquese y cúmplase. Dado en San José de Cúcuta al primer día del mes de noviembre de 2019, César Omar Rojas Ayala, alcalde de San José de Cúcuta. Agenda al día punto net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net La noticia en sus manos.